Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía de Kenen, vale chicos, me la habéis pedido muchas así que por fin no la traigo, ya iba siendo hora la verdad, me la llevéis pidiendo bastante tiempo, no voy a engañar, ya sabéis que os comento como pone en la pantalla las habilidades, como se maximiza, la runa más utilizada en el meta actual, los objetos más utilizados en el meta actual, los cuntos del campeón y algún que otro consejo y combo con Kenen y sus habilidades. Deciros también que en la descripción tengo mis redes sociales, tengo el link tanto de Instagram, Facebook y de Twitter y también tengo mi canal de Twitch, por si me queréis seguir está en la descripción y para como más chicos, vamos a darle. Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de Kenen, vale, lo que haré será leer las habilidades poco a poco, porque hay mucha gente que se queja de por qué leer las habilidades y no solo las explicas y ya está. Yo creo que lo mejor es leerlas, luego explicarlas y dar algún que otro consejo, algún que otro combo con las habilidades por el hecho de que estas guías las suele buscar gente que acaba de empezar a jugar en el LoL, que no sabe jugar con Kenen o apenas sabe jugar con Kenen y casi ni sabe cómo funciona. Así que bueno, vamos a empezar con la pasiva, vale, marca de la tormenta. Las habilidades de Kenen añaden una acumulación de marca de la tormenta a los rivales durante 6 segundos. Al recibir 3 acumulaciones, el rival queda aturdido durante 1,25 segundos y Kenen recibe 25 de energía. La duración del aturdimiento se reduce en 0,5 si se vuelve a dar en menos de 6 segundos. Eso es muy importante, vale, tenerlo en cuenta. Muy poca gente, no sé por qué, sabe lo de que la duración del aturdimiento se reduce en 0,5 si se vuelve a dar en menos de 6 segundos. Lo bueno que tiene Kenen es que es muy fácil marcar al enemigo, porque ya solo por los básicos puedes terminar marcando al enemigo gracias a la pasiva del W que luego os comento. Cada 5 ataques, como veis aquí, 1, 2, 3, veis que aquí se va almacenando la tensión eléctrica. No hace falta estar atentos porque como veis aquí se nota cuando ya tienes la tensión eléctrica activa, mirad el shurikon como se pone. Entonces das el básico y añades una carga, pues a las 3 cargas vas a hacer la prueba. No sé si con básicos, bueno da igual, tiro una Q, tiene 2 cargas, tiro otra Q, tiene 3 cargas y queda aturdido. Y entonces ahí es cuando tenéis que aprovechar, vale. Por cierto, si doy básicos y salen pociones y me regalan cosas y esas mierdas es porque tengo una runa que es con la que se juega en el meta actual que se llama kleptomancia o kleptomanía. Vamos a seguir con el tema de la Q, shuriken, atronador. Lanza un shuriken y flinge 235 más el AP que tengáis, siempre que está entre paréntesis y de color verde, significa AP. De daño mágico, el primer enemigo al que golpeas, tan simple como este es el alcance que tiene, vale. Y da pues al enemigo indicado. ¿Qué es lo que pasa? Si hay uno delante, pues evidentemente das al primero que pillas. Así que si hay muchos minions de por medio, intenta posicionarte bien y lanzar el shuriken. Intenta dárselo al campeón. Si no, sirve también para las hitear. Por ejemplo, ahora no se anda una galleta por la runa de kleptomanía. Bueno, ves, pues lo que os decía. También podéis utilizar la Q para farmear porque tiene mucho rango. Y si veis que a lo mejor en topo se están jodiendo, podéis terminar farmeando los minions en vez de darle básicos a las hitearlos con la propia Q. A lo mejor te acercas, va, te quedas un minion y sigues aquí en plan jugando pussy. Cuando a la man de manera defensiva. Vamos, Kenen suele ser bastante agresivo porque en top tiene bastante rango de ataque. Y todas sus habilidades, entre el tema del shuriken, el movimiento de la E y demás. Y el rango del W, pues se nota bastante. Bueno, más es ir con la W, tensión eléctrica. En la pasiva de cada 5 ataques, Kenen inflige daño mágico adicional equivalente a un 50. Más el AD que tengáis, vale. Cuando sale en naranja es AD. Cuando sale en verde es AP. Más de 2, dependiendo de la AP que tengas. Y añade a su objetivo una marca de tormenta. O sea, es una pasiva. Como os dije antes, cada 5 ataques. Está simple como 1, 2, 3, 4. Vale. Al quinto ya tiene la marca. Y hoy, pues eso, mete una marquita. Luego la activa. Nace una descarga eléctrica. Todos los enemigos cercanos afectados por marca de tormenta. Un tempestad hace cercenante. Lo siento. Y les inflige en 160 más el AP que tengas de daño mágico. Vale. Con tempestad cercenante. Se refiere a la ulti. Que luego os explicaré. Y bueno, la W tiene bastante rango. Lo bueno de W es, por ejemplo. Mirad, vamos a intentar. Damos un shuriken. Y tiene una clara. Entonces podemos tirar la W. Lo bueno de W es que es que inflige daño. Y además también mete... Ay, deja de dar básicos, coño. Y lo bueno es que además mete otra marca de la tormenta. Tal que así. A lo mejor tiene una. Das con la W. Le haces daño. Y encima tiene otra marca de tormenta. Lo que se suele hacer es intentar jugar con el tema de los 5 básicos de la W de la pasiva. Para acumular. Porque si me lo imaginaos. Ahora tenemos una marca. Si yo ahora mismo doy un básico y tiro la W, le stuneo. ¿Por qué? Porque con el segundo básico. Tenía la segunda marca. Y gracias a la W conseguí la tercera marca y le he stuneado. Y una vez stuneado puedes aprovechar para dar uno o dos básicos de gratis. O usar la E para acercarte. Que ahora os comento. Esta es la E, ataque del rayo. Quédense convierte en una bola de rayos durante un máximo de 2 segundos. E implica 240 más el AP que tengáis. Daño mágico a los enemigos a los que atraviesa. Mientras es una bola de rayos que no obtiene un 100% de velocidad de movimiento. Lo cual es un huevo. Ken recupera 40 de energía. Ya os dije. Por cierto. Este campeón no es un campeón que gaste mana. Gasta energía. Lo bueno que tiene la energía que es. Lo malo es que se regenera también lentamente. Se regenera más rápido que el mana evidentemente. Pero si no tienes nada de energía no puedes tener ninguna habilidad. Pero bueno. Esto es como el mana. Si no tienes mana no puedes tener ninguna habilidad. Y lo bueno es eso. Que Ken recupera 40 de energía. De energía se daña por lo menos a un enemigo mientras tiene esa forma. Lo bueno de energía es que se carga muy rápido. Mira. Os usa almacen de energía. Bueno. Ahora es que porque tengo puesto restablecido automáticamente. Bueno. Ahora mismo. ¿Veis? Vais gastando energía. ¿Veis? Imaginaos. No sé qué. Tiramos la E. Quitamos la E. ¿Ves? Ahora estamos sin energía. Y como veis no podemos ni tirar la Q. Ninguna habilidad más bien. ¿Veis? Solo la ulti. Pero porque la ulti no gasta. Gasta cero de energía. Bueno. Siguiendo con ello. Recupera 40 de energía. Se daña por lo menos a un campeón. Mientras tiene esa forma. ¿Vale? O sea. Sí. Que recupera 40 de energía. Si tú al tirar la E. Bueno. Vamos a restablecer esto otra vez. Cuando tiras la E. Se convierte en una bola. ¿Vale? Dura esto. Y obtienes 100% de velocidad de movimiento. Lo que es un grupo. Y lo bueno es que puedes atravesar unidades. Y si atraviesas un campeón. Pues conseguirás. Recuperas un 40 de energía. ¿Ves? Como habéis visto. ¿Veis que la energía aumenta más o no? Mira. Vamos a gastar otra de la energía. Pasamos por encima. Y la recuperamos rápidamente. Así que aprovechad mucho. Intentad siempre. Yo lo que suelo hacer. Es utilizar la E. O bien para posicionarme rápidamente. Llegar hasta el objetivo. En plan. Y pues darle de hostias. O bien no utilizo la E por el E. Cuando esto no estunea al enemigo. Que a lo mejor yo que sé. Mira. Tengo una marca ahora. Intentad siempre jugar con el tema de los básicos. Y el quinto básico. Como tengo el quinto básico. Mira. Ahora tiene una carga. Imagina que le meto una cuota. Vale. En breve voy a tener la marca. Ahí está. Y entonces me acerco. Y ya una vez estuneada. Es más fácil acercarme. Le he puesto un ward sin querer. Ah vale. El ward se ha puesto solo. ¿Por qué? Porque con cletomanía. He ido consiguiendo ítems. Por darle de hostias. Y como ya tengo todo lleno. Todo lo que viene a ser la build llena. Pues ¿qué pasa? Que me cago en la puta. Y se ha puesto un ward solo. Así porque sí. Me cago en la hostia. Bueno. Quitando el ward que puso Keren sin querer. Así. Solo. Sigamos. Al volver a su forma normal. Keren obtiene un 84% de velocidad de ataque. Durante 8 segundos. ¿Vale? Es lo bueno. Por eso mismo la E se utiliza mucho para posicionarse. Y seguir dando de hostias. La gente se cree que la E se utiliza más que nada para. Bueno. También se utiliza para escapar. Porque corres bastante más. Pero aquí es lo bueno de la E. Que tú te acercas al objetivo. Y una vez se acaba la E. Tienes muchísima velocidad de ataque. Entonces puedes. Ir dando Q. Es. Bueno. W. Es tal. Ataque el rayo. Inflige un 50% de daño a los súbitos. ¿Vale? Lo bueno que tiene. Es que si hay una oleada de súbitos. Coge. Te pones la E. Vamos a hacer la prueba. Y está la prueba hecha. Vamos a tirar la E. ¿Veis? Pasamos por encima de los minions. Y les añadimos una carga. Entonces la gente lo que suele hacer es tirar la W. ¿Vale? Como habéis visto. Como todo el mundo tiene una carga. Al tirar la W. Dentro de todo este rango. Le mete un rayo a todo el mundo. ¿Vale? Siempre y cuando tenga una carga. Si no tiene ninguna carga. ¿Ves? Lo W. Pues no se puede tirar. Evidentemente. Ignora la colisión con unidades. Mientras es una bola de rayo. Vamos. Mientras Tainé la he puesto. Puedes atravesar unidades. ¿Vale? Y luego está la ulti. Tempestad. Cerceate. ¿Vale? Esta es la definitiva. Esta está. Es la hostia. En teamfight. Revientas. Invoco una tormenta mágica alrededor de Kennen. Que dura 3 segundos. Le otorga 60 armadura y resistencia mágica. Perfecto. Así aguantas más. E inflige 110 más el AP que tengáis. De daño mágico caza 0,5 segundos a todos los enemigos que estén cerca de Kennen. O sea, sé dentro de este rango. Pero sí que es verdad que el rango de W por ejemplo es mucho más amplio que el de la ulti. El de la ulti tampoco es que sea. Es como más o menos el rango que tiene básico. Quizá un poco menos incluso. Cada golpe de la tempestad aplica marca de la tormenta hasta máximo de 3 veces. Los impactos sucesivos al mismo tiempo al mismo enemigo que llega. Le infligirán un 10% más de daño porque el impacto de esta tormenta. Tal que si yo tiro la ulti. ¿Ves? 1, 2, 3. Quedas tuneado. Y le sigo golpeando como veis aquí. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si os habéis dado cuenta el daño va aumentando. 122, 128, 139, 149, 150. Y lo bueno es que tenéis que aprovechar este momento. Por hecho de que es muy fácil conseguir todas las marcas con él. Así que lo que se suele hacer es. Se guardan todas las habilidades. A poder ser antes de entrar en una teamfight. Intentar tener la marca tensión eléctrica activada. O sea, si haber dado 5 básicos mínimos. Entonces después de eso a lo mejor lo que podéis hacer es el típico combo de ulti y flash. Bueno, flash ulti más bien. Tiras el flash, tiras la ulti, te posicionas bien. Y lo bueno de esto es que puedes utilizar luego la E para posicionarte mejor y conseguir velocidad de movimiento. Y dar a ver los enemigos a la vez. Porque vamos a poner aquí a ver. Enemigo de práctica. Vamos a poner aquí uno. Vamos a poner aquí otro. Vale, imaginaos que hacemos lo de flash ulti. Damos a todos a la vez. Tiremos uno de dobles. Tuneamos a todos. Y de ahí con la E podemos o bien posicionarnos. Porque una vez dejen de estar stuneados a lo mejor no nos viene bien la posición en la que estamos. Yo lo que suelo hacer es guardarme la E justo para el final. Si hago el combo este. ¿Por qué? Por el hecho, hombre. Puedes utilizar la E porque te es mucho más fácil llegar a dar a todos. Y si pasas por encima con la E, por encima del enemigo, le añades una carga. Cosa que es muy fácil porque entre la ulti y la E puesta, en cero coma, mira, ya les has dado. Tiras la W a la mejor y terminas stuneando ya a todos. Enem es un personaje con el que hay que practicar bastante. Sobre todo, evidentemente, por el tema de las acumulaciones de tensión eléctrica. Tienes que saber cuántas tiene el enemigo, qué habilidad utilizar en el momento exacto y preciso y demás. La Q intentad no fallarla nunca, ¿vale? Siempre que podáis estar fockeando con la Q puedes hacerlo porque tiene bastante rango. Esto es como es real cuando va DC, ¿vale? Como si juega con Kletomanía, intentad con Kenen estar fockeando, como se dice, fockeando de continuo. ¿Qué es estar dando al campeón de continuo? ¿Que estás farmeando minion, papá? Pues siempre que puedas te acercas al campeón y al menos le das un básico y sigues. O una Q a lo mejor te acercas para una Q y sigues farmeando. Farmeas, farmeas, farmeas. Y si tienes la suerte y estás farmeando y das una Q al enemigo, pues toma, le metes la W. Luego, otro consejo. Si estáis farmeando, ¿vale? Os ponéis a farmear, papá, papá. Y a la cuarta carga, ya sois que a la que ponan la quinta, tiene tensión eléctrica. Pues intentad dar ese básico al campeón enemigo, ¿vale? Porque así podéis luego tirar la W. Imaginad, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, un básico, otro básico, otro básico. Y ahora tendríamos la quinta carga, dais el básico W, ¿vale? Así al menos, pues, quitáis un poco más. O si no, el combo más sencillo con Kennen es lo que os he dicho. Vais acumulando el tema de la pasiva. Y al tenerla, tiráis la Q y la W, ¿vale? Porque dais un básico con la quinta carga. Así que es una acumulación de marca de la tormenta. Más una Q, es otra marca de la tormenta. Más la W, que es muy fácil de tirar y tiene mucho rango, es otra marca más. Así que les tuneáis. Y ahí ya podéis aprovechar a lo mejor para darle más básicos de gratis. Imaginaos que tengo ahora la build y consigo poción de Karmisir robada. Pues como ya no hay espacio, se me activa sola. Y entonces conseguiría. Esta unidad aumenta temporalmente su fuerza adaptable así porque sigue de repente. Sin tener que activar yo la poción. ¿Por qué? Porque tengo la build llena. Una teamfight es muy importante hacerlo de flash ulti, ¿vale? Os metís a full. Y luego hay un objeto que se llama el log de arena de zonias. Que te hace invulnerable, se suele pillar con Kennen. Y lo bueno que es, que le pasa como Fiddlesticks. Si tú tiras la ulti y tiras el zonias, vamos a comprarlo. Por aquí ya tenemos el zonias en el número 1. Aquí, el log de arena de zonias te hace invulnerable a todo. Durante un rato, ¿vale? Te quedas hecho de oro durante 2,5 segundos. Y ningún aliado te puede curar. Tú no puedes hacer nada. Nadie te puede hacer nada. Pero tu ulti sigue en curso. Mirad. Tiramos el zonias y veis que la ulti sigue haciendo el daño. Tiras el zonias, nadie te puede hacer nada. Pero sigues haciendo daño. Pues es lo mismo que Kennen. Lo que se suele hacer es, entra en Tiffaida full. Tras de hostias, no sé qué. Y que justo te empiezan a dar de hostias. Te hacen el focus. Pues nada, te tiras el zonias y ataba por culo. Y por nada más chicos, poco más que decir. Este campaign está bastante roto. Espero que os haya rentado de algo. Os aconsejo que lo compréis. Tranquilos porque os traeréis un gameplay en breve sobre con él, ¿vale? Y pues nada, vamos a ir con las runas ahora. Así es como se maximizan las habilidades. Se maximiza la Q. De ahí la W y por último la E. Evidentemente la ulti al nivel 6, al nivel 11, al nivel 16, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W, al nivel 3 la E. Se suele jugar con flash y teleport, ¿vale? Sobre todo también porque es cuanto antes llegas a esa línea mejor. Y también el TP porque puedes gankear otras líneas que a lo mejor en Boda han puesto un guardia en las hierbas de detrás. Pues aparece por la espalda, les da por detrás y ala, les revientas. Pero si quieres jugar con un Keren un poco más agresivo en línea, pues vete con flash y prender, ¿vale? Porque junto con el Ignite ya revientas. Pero yo os aconsejo ir siempre con flash y TP. A mí me va muchísimo mejor así. Vale, esta es la runa más utilizada en el meta actual. Con Keren vale inspiración, kleptomanía. En latino es kleptomancia, si no me equivoco. Después de usar una habilidad, cada uno de tus siguientes dos ataques pueden otorgar o 5 de oro o algo mejor. Con algo mejor se refiere a lo que os comenté, pociones, wards, oro gratis. A lo mejor un saquito de oro que te da 80 de oro, 100 de oro, así porque si de repente a la hora de utilizarlo es lo bueno, ¿vale? Digamos que este campeón está hecho para pokear de continuo en fase de líneas, en early game. Estar dando al campeón siempre que puedas. De hostias básicos, Qs, Ws, pa, 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 de continuo, ¿vale? De ahí está Calzado Mágico, en los 12 segundos recibes una bota ligeramente gratis porque si va a ir de face. No tienes que comprarlos y por cada asignatura de tu asistencia las recibes 45 segundos antes, perfecto. Cuanta más movilidad tiene el campeón mejor porque las botas ligeramente mágicas te otorgan más 10 de velocidad y movimiento adicional. Así que gracias ya solo a estas runas cuando te hagas las botas corres más. Así que mira, perfecto. Desmaterializador de súbitos. Comienza la partida con 3 desmaterializadores de súbitos que matan y absorben a los súbitos de la calle al instante. Desmaterializador de súbitos están en enfriamiento durante los primeros 180 de la segunda de la partida. Vamos, que hasta que no pases los 180 segundos no puedes usar este ítem. Y al absorber un minion, tu daño aumenta un 6% contra ese tipo de súbitos. Vale. Imaginaos que el súbito es un minion gordo, como se le dice el tanquecito este. De la oleada de minions ya sabéis que están los de hacha y escudo. Los magos, que son los de a distancia, son 3 de hacha y escudo, 3 maguites, 3 magos de esos y cada 3 oleadas creo que es, no sé si son 2 o 3, creo que cada 3 oleadas llega uno gordo. Que es un tanquecito. Pues yo os aconsejo que utilicéis esto contra los tanques. Porque cuando utilicéis esto contra los tanques, 3 veces por ejemplo contra 3 tanques diferentes, llega un momento en el que cuando llega un tanque lo matas en 0,1. Le haces mucho más daño. Vale, porque ves un 6% contra ese tipo de súbitos permanentemente. Y un 3% adicional por cada súbito extra absorbido de ese tipo. También lo podéis utilizar si queréis meterle la Q de Kennen a un enemigo, a un campeón enemigo y está detrás de un minion. Uséis el desmaterializador con ese minion y cuando desaparezca tiréis la Q. Lo único que sí que es verdad que tarda un poquito en desaparecer el minion, tú tiras el ítem encima del minion y va desapareciendo y desaparece. Y ahí si el enemigo está un poco atento pues se mueve para que no le deje la Q. Vale, pero hay mucha gente que lo hace. Pero yo os aconsejo eso, que lo utilicéis con lo gordito, pero también lo podéis utilizar con los minion normales y ya está. Luego está Perspicacia Cósmica, perfecto. Tiene reducción de enfriamiento, enfriamiento máximo, enfriamiento de hechizo invocador como el flash o el teleport. Y enfriamiento de objetos como el reloj de arena azonias, cosa que viene muy bien. Cuanto antes tengas las habilidades también mejor, así que Perspicacia Cósmica viene de perlas. En segundo área es Dominación, Sabor a Sangre. Te curas cuando dañas a un campeón enemigo, perfecto. El simple hecho de darle básicos o hacerle daño, sin más, aunque sea con habilidades, te curas. Y luego Cazar Voraz, ¿por qué? ¡Joder! ¡No me salgo! ¡Coño! ¿Se ha bugado esto o qué? A ver, ahora. Te curas un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades. Cosa que es muy fácil. Es muy fácil dar con la Q y es muy fácil dar con la W. Porque la W cliqueas y si tiene una carga al enemigo, ¡pah! Le metes una hostia. Encima te curas. Así que perfecto. Digamos que gracias a Sabor a Sangre y Cazar Voraz te curas muchísimo. Por eso mismo, Cletomania le va muy bien. Y es un personaje con el que se pokea mucho. Porque gracias a las secundarias te puedes mantener bastante en línea. Te vas curando bastante. Y en la chiquitita es evidentemente velocidad de ataque. Ya sabéis, por el tema de pasiva W. Cuanto más rápida tengas a la hora de dar básicos, mejor. Cuanto más velocidad de ataque, mejor. Porque antes tienes la quinta carga de la pasiva de la W. Y de ahí fuerza adaptable, ¿vale? Para tener más daño. Y en defensa se suele pillar armadura. Pero si hay mucha AP o te ataca una AP en el equipo enemigo y tal. Pues pilla resistencia mágica. Si te toca contra un top, una Diana, por ejemplo. Pues a lo mejor resistencia mágica te puede venir bastante bien. Pero se suele pillar armadura, ¿vale? Estas son las runas más utilizadas en el meta actual. Estos son los objetos más utilizadas en el meta actual. Con Kenen, ¿vale? Se empieza con Spade Doran. Que te da daño, vida y robo de vida. Perfecto. Te mantienes en línea bastante bien. Quitas más. Ya sabéis que es un depocador y encima te da vida. Poción de vida, una poción. Por si las moscas te quitan vida. Te la consumes. Y a curarte vida. Luego Protocinturón Hex. Te da vida. Poder de habilidad. Reducción de frenamiento. Cosa que le viene muy bien. Cuanto antes tengas las habilidades mejor. Y luego bonus la activa. Te desplazas hacia adelante y lanzas un anillo proyectil. Y signos que infligen X daño. Más 25% de poder de habilidad como daño mágico. Y tiene un 40 segundos de enfriamiento. Vale. Los campeones y monstruos golpeados por varios proyectiles. Sufren un 10% de daño por cada proyectil adicional. Así que cuanto más pegado mejor. Así que si tú le tiras el proyectil pegadito al campeón. Le va a hacer bastante más daño. Pero esto se suele utilizar más que nada para acercarte rápido al campeón. Si tú estás en línea y te ranquea tu jungla aliado. Aprovecha ese momento para tirar tu E. Y rápidamente a ponerle el enemigo. Y tirar Protocinturón. Porque pegas como una especie de como de. Ves te desplazas hacia adelante. Pegas como un saltito. Que es muy corto pero se nota. Es como un juez. Pues te ha ahorrado a lo mejor dos pasitos. Llegas antes al campeón. Además le infliges daño. Porque salta una especie como de proyectiles. Es como la W de Imer por ejemplo. Se salta con unos proyectiles. Y hacen daño pues en. En un cono bastante amplio. Protocinturón también se utiliza. Mucha gente lo utiliza para pusear. Que requiere pusear muy rápido la línea. Para ir a base ya. Pues tiras W. La E. Por ejemplo. Das a todos los minions. Tiras la W. Y junto con el Protocinturón. Y das a todos los minions a la vez. Y a lo mejor hasta los matas. Matas a la oleada en 0,000. Luego te vas a base y demás. Pero bueno. Se suele utilizar para acercarte al campeón enemigo. Y ya de paso. Infligirle daño. Que se nota un huevo. Luego el daño. De ahí esta botella de hechicero. Te da penetración mágica. Lo que hace la penetración mágica. Es ignorar parte de la resistencia mágica del objetivo. Así que perfecto. Vamos. Terminas haciendo más daño. Y si el enemigo tiene mucho a resistencia mágica. Pues más el ignoras. Porque es el porcentaje. Es porcentual. Después está el reloj de alienación. Y os lo expliqué. Poder de habilidad. Almadura. Reducción de enfriamiento. El campeón sale ahí al activar el objeto. Te haces invulnerable. Ningún aliado te puede hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Y ningún enemigo te puede hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada. Pero si tiras la ulti junto con Zonias. Tiras la ulti y luego el Zonias. La ulti se mantiene. Sigue haciendo daño. Por eso mismo te metes en medio de una T-Fight. Tiras la ulti y el Zonias. Y los rayos van cayendo. Siguen cayendo. De ahí está el sombrero muerte de Rabadon. Se pilla evidentemente. Porque da 120 poder de habilidad. Que es un huevo. Y luego nos comenta un 40% el poder de habilidad. Que es otro huevazo. Es un montón. Ya solo con esto metes una bestialidad. Es una salvajada. De ahí está bastante el vacío. Que te da 70 de poder de habilidad. Y 40% de penetración mágica. Ya os dije. Que ignora la parte de resistencia mágica del enemigo. Y esto se suele pilla sobre todo contra tanques. Contra tanques va perfecto. Porque es que es un 40%. Entre bastante vacío. Junto con las botas de hechicero. Consigues bastante penetración mágica. Y de ahí centro de cristal de relay. 300 de vida. 90 de habilidad. Te da mucho poder de habilidad. Te da mucha vida. Y lo bueno es la pasiva. Los hechizos y habilidades de daño. Que es muy fácil darlo con Kenyan. Reduce la velocidad de movimiento del enemigo. Un 20% durante un segundo. Cualquier habilidad tuya. Ralentiza al enemigo. Y tu ulti. Como hace daño a todos. Al igual que la W. Si todos tienen la marca de la tormenta. Tú tira la W. Y irás a todos a la vez. Pues encima de poder llegar a stunear. Encima. Ralentizas. Así que les es más difícil. A lo mejor si te metes a full. Y tiras la ulti. Que los enemigos. Se escapen de tu ulti. Porque ya sabéis que la ulti no tiene mucho rango. Pero. Si encima están ralentizados. Pues les cuesta un poco más. No salir. Y gracias a ella. A lo mejor hasta después se termina de stuneando. Y así. Le sigues haciendo daño con la ulti. Esto es muy importante. Sobre todo por si alguien se te va a escapar. Con que tires alguna Q. Y le de. Ya le ralentizas. Te acerca. Va dando básicos. W. Le vuelves a ralentizar. A lo mejor le stuneas. Luego ya con el quinto básico. Etc. Y luego con los objetos secundarios. He puesto estos dos. Porque Morello no me con. Lo que hace es. Pues te está jugado tío. No me sale. Por la red de aquí. Te da poder de habilidad. 300 de vida. Perfecto. Penetración mágica. Perfecto. Mejor. Contra tanques flipas. Y lo bueno es golpe maldito. Que te da heridas graves. Les aplica serias graves a un enemigo durante 3 segundos. Durante 3 segundos lo que hace heridas graves es que. Toda curación recibida. A ese enemigo. Si todas son enemigos. Y le infliges heridas graves. Durante esos 3 segundos. Toda curación que reciba. Se disminuye. Que una Soraka le cura. Esa curación es disminuida. Que ese personaje. Tiene la sanguinaria. Que es un ítem. Para robar vida. Roba menos vida. Que utiliza el heal. Por ejemplo. El curar. Pues se cura menos. ¿Vale? Así que esto está muy bien. Sobre todo. Por si hay en el equipo enemigo. Un support. Como Soraka o Nami. O que esté curando de continuo. Sobre todo Soraka. Pues pídate Morello no me con. Porque te pueden ir bastante bien. Y luego está. De la edad de la muerte. Que lo que te da. Es mucho poder de habilidad. Resistencia mágica. Perfecto. Pues si hay mucho AP en el otro equipo. Este ítem es primordial. ¿Vale? Este sí que es primordial. Como si hay en el otro equipo. Mucho AP. Si el jungla. A lo mejor es una Liss. El de Emile. Es una Diana. El support enemigo. Es un Brand. Por ejemplo. Que son 3 AP. Ya. Pues pídate. Velo de la edad de muerte. Sí o sí. Luego te da reducción de enfriamiento. Perfecto. Antes son las habilidades. Y lo bueno es la pasiva. Que es que otorga un escudo de hechizo. Que bloquea la siguiente habilidad enemiga. El escudo se regenera. Si no sufre daño de campeón. Y se nuevo durante 40 segundos. Este está muy bien. Para iniciar team phase. Porque es una pasiva. Consigues un escudo. Y pues eso ignoras. El primer hechizo. Que te lancen. Así que está bastante bien. Para hacer flash ulti. Meterte a full. Y al menos. El primer hechizo. Que te tiran. Lo ignoras. O sea. Se lo bloqueas. Y pues bueno. Ignoras ese parte de daño. Y a lo mejor. Yo que sé. Que te intentan stunear. Pues como ha sido la primera habilidad. Que te han tirado. Pues. Y si un enemigo. Tiene velo de la de la muerte. Intenta tirar una habilidad. Para quitárselo. Y luego entonces un stun. Te lo digo. Porque a lo mejor. Si le tiras por ejemplo. A la ulti hay casiopea. A alguien que tenga el velo de la de la muerte activado. No le stuneas. Porque bloquea tu habilidad. Entonces eso es una gilipollez. Tienes que en todo caso. Quitarle primero este escudo. Es como la pasión de malzacar. Le quitas el escudo. Y luego entonces le intentas stunear. Porque si le intentas stunear. Teniendo el escudo. No le stuneas. Y un stun. Te puede dar la vida. Y puedes reventar al otro enemigo. Gracias a ese stun. Y poco más que decir. Pero esta la habilidad más utilizada. En el orden correcto. ¿Vale? En el meta actual. Ya sabes que cada meta va cambiando. Estos son campeones que hacen cunter a Kennen. Y a los que Kennen hace cunter. Estos son otros campeones que van mal contra Kennen. Y contra los que Kennen va bien. Os pongo en todas las líneas. No solo en top. Porque Kennen se suele jugar top. Os pongo en todas las líneas. Porque siempre es bueno saber. Contra quién va mal y quién va bien. En cualquier línea. ¿Vale? Porque si quieres ver a Kennen early game. Estás en tu línea. Pero luego te vas moviendo. En mid game, let game. Ya vas a mid. Vas a bot. Vas a tal. Gankeas. No sé qué. No sé cuánto. Así que siempre es bueno saber. Contra quién va mal y quién va bien. En todas las líneas. Y por nada chicos. Hasta aquí la guía. Espero que ya hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que agradezco el corazón de los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Antes de ponerme al campeón o la guía. Buscad si ya la he subido. ¿Vale? Porque muchos me piden guías que ya he subido. Y es una de tío. Pero mira si está ahí. Luego me la pides. Y poco más que decir. Ya sabéis. Redes sociales en la descripción. Y mi canal de Twitch. También lo tenéis en la descripción. Agradecería que me siguierais. Y le diréis a la campanita. Para recibir notificaciones. De cuando subo un directo. O bueno. O subo una guía. O en Twitch. Y poco más que decir. Chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente.